hola a todos vamos con otro nuevo vídeo este radio cassette es otra de mis compras que acostumbra realizar en los mercadillos siempre que voy a estos sitios y encuentro este tipo de aparatos antiguos que se encuentran en condiciones medio aceptables y bien de precio suelo pillarlos los compro para tratar de recuperarlos siempre que sea posible encontrar los repuestos y que las reparaciones no sean muy costosas porque repararlos gastando mucho dinero en ellos no merece la pena para dejarlos en mi colección sin darles uso en este caso la compra ha sido de un radio cassette Sanyo modelo M2411F equipo fabricado entre los años 1972 y 1973 después del clásico regateo con el vendedor al final lo compré por cinco euros estaba metido una funda como de cuero tipo bandolera para colgarlo del hombro funda que no era de este equipo por lo que directamente la dejé en un contenedor de basura aparte de sucio el equipo está completo y no parece estar en malas condiciones después de haber pasado por él casi 50 años por lo que empezaré probándolo a ver si funciona también venía con el radio cassette el cable de red que no es el clásico cable de red estándar con forma de 8 es uno de los múltiples tipos de cables de red que existían antiguamente y que seguro que tengo por ahí pero así me evito el andar buscándolo no es el cable original que venía de origen con el equipo y ya empezar a reservar para hacer el descenso de esos ríos maravillosos se hacen muchas actividades que y ya está en minuto y ya está en mi lugar En principio, la radio funciona perfectamente, tanto la AM como la FM, por lo que haré la prueba del cassette que seguro es donde pueda estar el problema después de tantos años. Ahora toca probar el cassette, por lo que colocaré una cinta en su compartimento para realizar la prueba. El bobinado y rebobinado de la cinta del cassette funciona perfectamente en las dos direcciones. Mueve la cinta rápido y con fuerza, teniendo en cuenta que es una cinta de 60 minutos. Pero no así el play, que como podéis ver los dos rodillos giran en dirección al centro de la cinta. El rodillo de la izquierda debe girar hacia la izquierda, recogiendo la cinta que va soltando el rodillo de la derecha, que también tiene que girar hacia la izquierda. Según están girando los dos rodillos hacia el centro, la cinta se queda suelta dentro de la carcasa de la cinta, llegándose a dañar. Para la reparación es necesario desmontar la tapa trasera del equipo, y para poder trabajar más cómodamente y mejor, desoldaré el cable de la antena. Como se puede ver, este equipo ya ha sido reparado en alguna ocasión. El transformador de red no es el original. Seguro que en algún momento necesitaron ponerlo a 125, cuando de nuevo lo conectaron a 230 sin acordarse de cambiarlo y adiós transformador. Era una avería muy típica el cambiar el transformador por ese motivo. También voy a desoldar para trabajar mejor los cables del portapilas, pues no son necesarios para realizar las pruebas. Como se puede observar, para tener el equipo 50 años, el interior se encuentra en muy buenas condiciones. Observo también que en algunos momentos han puesto grasa en los diferentes conmutadores de funciones. Por lo que despacio y con cuidado trataré de quitar la grasa en la medida de lo posible. Menos mal que no le ha afectado a los conmutadores, sino tocaría desmontarlos uno por uno para quitarle la grasa. Después de quitar toda la grasa que me fue posible, retiro la placa del circuito para ver el posible problema mecánico del cassette. Después de levantar el circuito impreso, puedo ver a simple vista cuál es el problema mecánico. La goma de arrastre está mal instalada. Alguien sin idea ha tratado de reparar el equipo dejando la goma mal colocada. Mirad el problema y la fácil solución de la avería mecánica que tiene el cassette. Son los años de experiencia reparando estos tipos de aparatos. Volvo a montar nuevamente la placa, como siempre teniendo cuidado que el conmutador de grabación quede en su posición correcta. Antes de poner una cinta de cassette en su compartimento compruebo que todo esté bien montado. También verifico visualmente y con la mano que el rodillo que tenía el problema gire en la dirección correcta y con fuerza. Colocada la cinta y después de pulsar play se puede ver como la cinta funciona en la dirección correcta. Lo mismo que el bobinado y el rebobinado. Después de la reparación y de probar de que todo funcionase perfectamente, desmonto totalmente el equipo para poder limpiar a fondo la caja con agua y a continuación abrillantarla con limpiador para salpicadero de los coches. Lo mismo que la limpieza del interior del equipo. . . . . . Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!